Empresario. Cree en Puerto Rico. Toma control. La mejor convención para hacer negocios en Puerto Rico ya está en marcha. Exhibidores, charlas educativas, networking, exposición de producto local y acceso a miles de participantes. Aprovecha la oportunidad de exponer tu producto ante el público más importante de la isla. Desde el 29 de mayo en el Hotel Conquistador. Más convención, más negocio. Te invita a la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Para más información visita convencionprna.com. Auspicia triple S y Danosa. Produce Alfonso Zanabria.